¡Suscríbete al canal! 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 Por la Unidad Nacional, caiga quien caiga. Seguiremos juntando políticos. Bueno, Tonieti, que hemos hecho. Se dio hoy, por ejemplo, en Página 12 había salido como... Lo que decía, que lo que nadie había logrado, lo logró Tonieti. Ningún operador político pudo, Tonieti sí. Así que ya sabe, si usted tiene algún problema con su esposa, con su pareja, le mandamos a Tonieti y él... A mí me gusta ver ese tipo de abrazos porque es como... es como para volver a creer en los políticos, ¿no? Esto también sucedió en la semana, se lo reducimos en un minuto. Las noticias de la semana, en un minuto. Valeria Massa declaró que fue un verdadero placer conocer a Pinochet. Ha sido un gran personaje y una persona muy importante en Chile. La modelo agregó que Hitler era un petizo simpático, que Galtieri tiene buena onda y que le hubiera encantado conocer a Herodes porque era un hombre al cual le gustaban los niños. Dos tigres de bengala blanco llegaron al zoológico de Buenos Aires. Trave desliz de María Julia Alzogaray al visitar a los felinos. Quien al verlos dijo, qué curioso, miren esos tapados caminando. Los 2.000 kilos de cocaína incautados en la operación Stroberri serán depositados en la bóveda del Banco Nación. Al 6% de interés en un mes tenemos como 120 kilos más, dijeron las autoridades. Gracias a la orden de un juez federal, los médicos californianos ya pueden recetar marihuana. En un comunicado, los facultativos solicitaron que los pacientes acudan a la consulta, por lo menos con un resfrío. Miembros norteamericanos del movimiento separatista siguen atrincherados en Texas, exigiendo la independencia como país de ese territorio. El presidente peruano Fujimori ya ofreció solucionar el conflicto arrojando solamente 6 bombas atómicas. Escándalo por la profusión de travestis en televisión. Se comprobó que el famoso travestido Florencia Vega que apareció en la entrega de los Martín Fierro es en realidad el diputado... ¡No! ¡No! ¡Era el delío! ¡Era el delío! ¡Era el delío! ¿Sabés que yo lo veía parecido a uno? Sí. Va, si es el que digo yo, sí. Digo... Ah, bueno, ese es quién. ¿Quién decís vos? Es mujer. Con razón. La información con Eduardo de la Puente. El presidente Carlos Menem fue premiado en los Estados Unidos en un concurso de Casa Mayor organizado por el Safari Club Internacional. ¿El de la Puente es una truca? No, 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 no. Es la posta. Es el con los cuernos de un amigo. ¿Cómo? Un amigo ciervo al que mató. Menem participó en la categoría Ciervo Rojo del torneo sudamericano de Casa Mayor logrando atrapar un imponente ciervo que estamos viendo. No es este, sin embargo, el primer premio que obtiene nuestro presidente ya que además había ganado el Gato de Oro por haber capturado un hermoso ejemplar armado tan solo con un cheque de mil dólares. Muy bien, muy bien. La información ahora a nuestro canoso amigo, Juan Di Natale. Gracias, Mario. Una lancha patrullera rusa rescató los náufragos de un pesquero japonés quienes aseguraban haber sido hundidos por una vaca que cayó del cielo. Según investigaciones hechas por las autoridades rusas se descubrió que un grupo de soldados se dedicaba a robar ganado y a transportarlo por avión. Durante un vuelo el ganado se descontroló y ante el temor de sufrir un accidente debieron arrojar a las vaquitas al vacío impactando una de ellas contra el barco pesquero. Pesquero. Puedes que cayó el busque loco. Sabemos que este es un caso en un millón por lo cual los habitantes de Buenos Aires no deben temer a pesar de poseer un útil de tráfico aéreo. Bueno, también sabemos cómo andan los aeropuertos y todo eso pero que caiga una vaca así de un avión No, no, pará, es histórico que ocurrió una sola vez. ¿Qué pasa, Juan? ¿Por acá arriba pasan aviones? Sí, pasan los que vienen de Rusia. ¡Uy, uy, uy! ¿Susan? No, ¿qué es Susana? Es una vaca eso. Bueno, ¿hacemos un asado esta noche? Sí, te iba a decir, tenemos a Chubra. ¿Sí qué hacemos con la vaca? La carneamos, vale. ¿Qué va a hacer? Qué raro, ¿no? Dos veces en menos de un año. Bueno, atiendanla, hagan algo, un médico a la derecha. Tienes que darle a la vaca ahí, total, ¿qué importa? ¿Estás bien? La información... ¡Ah! Yo que Cavallo lee mucho, Cavallo lee tanto que fue a la Feria del Libro. Cavallo lee tanto que fue a la Feria del Libro para estar con la gente. Y estuvo. Cavallo, que lee mucho, que fue a la Feria del Libro, que estuvo con la gente. No sé qué pasó en el poema porque al medio de la gente se le dio vuelta. Ahí estuvo Juan. Y por favor, vean cómo va mutando Juan. El estado de Juan. Que me imagino que ahora ha sido... Ahora ha sido un momento rincómodo también. No, fue fácil. Fue incómodo, sí. Gracias a toda la gente igual que me saludó en ese momento justo. Muy amables. Sí. Juan, vos que estuviste ahí. El blanquito que le colgaba acá y le salió en las fotos de los diarios. ¿Qué consistencia tenía más? Creo que era flema de veterano. Bueno, ni se me pareció. Me parecía. Cavallo en la Feria del Libro, tal vez su peor momento del año. No solo por lo que le pasó, sino porque también estaba Juan de la tarde. Jueves 1 de mayo, 6 de la tarde. Feliz Día del Trabajador para todos. Caiga quien caiga ha llegado hasta la Feria del Libro, el lugar donde se respira cultura en Buenos Aires. Y a este lugar está a punto de llegar el exministro de Economía, Domingo Cavallo. Como ustedes verán, una verdadera multitud. Y entre esa multitud están sus amigos políticos, en este caso Fernando Bustelo. Ustedes lo recordarán por la UCD, pero ya no está en la UCD, ¿verdad? Hemos constituido una nueva fuerza política. Lo de fuerza es relativo, ¿no? Estamos haciendo mucha fuerza, vamos a hacer mucho ruido. ¿Cómo se llama? Panal, Partido Nueva Alternativa. ¿Van detrás de la mielcita ustedes? ¿Aceptan gente que no tenga ojos azules? Porque lo vimos a Cavallo, te veo a vos, vi un muchachito por ahí también. Bueno, vos podés adherirte. No, gracias, paso. Me cambio color de ojos antes. Con más de media hora de demora todavía no ha llegado a este lugar el exministro de Economía, Domingo Cavallo, pero la expectativa es creciente. Ustedes verán las caras de ansiedad. ¿Cómo es tu nombre? Ernesto Alberto Che Garay Badalín. Un hombre que tiene el mismo nombre, la misma sangre corriendo por sus venas que el Che Guevara. ¿Cómo es que está apoyando a Domingo Cavallo? Una cosa es la época que vivió mi familiar y otra cosa es la época que vivimos hoy en día. ¿Vos creés que Domingo Cavallo es una especie de Che de los 90? Es una figura que la necesitamos hoy en día. ¿Necesitamos para qué? ¿Para tener a alguien a quien echarle la culpa? Para generar riqueza. ¿Vos decís que él no está loco, entonces? No está loco. Para nada, no, no, no. Está muy consciente de lo que hace. Creo que eso es más grave todavía. Ustedes ven la maraña de periodistas. En ese lugar está Domingo Cavallo, que acaba de llegar. Llegó el exministro Cavallo. ¿No lo tienen que detener? Tiene libertad. Está en libertad de caminar. No por mucho tiempo, ¿verdad? Ministro, qué éxito de una multitud. Hoy me agarran de nuevo a mí. Es increíble. Usted decide venir a la feria del libro y una multitud lo acompaña. La multitud ya estaba. Aunque no lo crean, el exministro Cavallo está en este momento firmando autógrafos de cualquier libro. Admita que éramos cómodos cuando era ministro. No tenía guardaespaldas para que sacaran a la gente que diría que firmara papeles. Yo siempre, cuando la gente me pidió que firmara papeles, lo he hecho. Cheques, incluso, lo que fuera, contratos. Fíjense quiénes son los que están gritando, en realidad. Este es el muchacho simpatizante que ha traído a todos sus compañeros de rugby. ¿En qué club juegan? ¿En el CAS y en el SIC? En el SIC. ¿Te das cuenta? No hay nadie más que esté bastionando a Domingo Cavallo por el costado. Fíjense, ¿le gusta Cavallo? ¿Qué le dice, señor? ¡Que es un hijo de puta! ¡Porque mandó a los científicos a la balonplastos! Una mezcla, ustedes verán, de emociones bastante peculiar. Fíjense lo que es el marco, una multitud a los dos costados, como la entrada de un ilustre luchador, tal vez el hombre de la calva plateada, al escenario de titanes en el ring. Aquí está desfilando. ¡Tiradé, Mingo! Ahora estamos persiguiendo a Cavallo entre los stands. Estaría buscando por aquí, tal vez, libros de derecho para solucionar sus problemas judiciales. ¿También jugás en el SIC? No, en Puerredón. Finalmente ha logrado el ministro Domingo Cavallo tener la situación, el privilegio que tanto le gusta, estar separado por un cordón de la gente. Ministro, este libro, Volver a Crecer, es su libro, ¿verdad? Me lo va a firmar. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ahora, ¿no le parece una utopía esto de Volver a Crecer? Estamos creciendo. Como el libro no habla de su cabello, ya tenemos el libro firmado, pero parece que para llevarlo tenemos que pagarlo y ya le hemos pagado bastantes cosas al ministro Cavallo, así que, muchachos, por favor, escuchen ahora los cánticos que está recibiendo Domingo Cavallo. ¡Ché, estos no son amigos tuyos, ¿no? Los que están cantando, ¿eh? Son enemigos del pueblo. Estamos con la responsable de la organización de esta visita. ¿Estás arrepentida? Para nada, estoy muy orgullosa. ¿Te parece que fue un éxito esto? Por supuesto, siempre hay gente en contra. Son muchas, y a veces no dejaban hablar. Los jóvenes de hoy no vivieron lo de antes, entonces no pueden comparar. Los que parece que pueden comparar son los rugbyers que están alentando Domingo, ¿no? Puede ser. La gente que grita es la que no sabe lo que pasó. ¿Quién sabe lo que pasó? Son pocos. No, ya van a saber porque va a salir una revista. ¿Cómo se va a llamar? ¿Mingo News? Hay duelo de hinchadas, ¿no? Sí, bueno, toda persona que ha actuado tiene siempre gente a favor y gente en contra. Por supuesto, le agradezco a los que me apoyan y me estimulan, pero también entiendo perfectamente a los que consideran que yo les he causado daño. No fue mi intención. Los cantitos ya los conocía, ¿no? Bueno. Los había escuchado antes. Julio Boca había actuado y no tuvo gente en contra nunca, ¿no? Es cierto. Por ejemplo, para decir otra gente que había actuado. Mario, creo que es hora de que hagas un gesto que te dignifique. Llamalo a Cavallo. Tom. Aterrés, bellojito, Juan. ¿A qué llama quién? Perdón, yo estoy de acuerdo con Eduardo. Creo que tenés que llamar a Cavallo. La gente me lo pide por la calle, Mario. Aclaremos algo. ¿Y qué le pregunto? Y le preguntás... Lo que quiera, lo de menos. Pues si se llama pa' joder, nada más. No, no, para ver primero si está viendo el programa. Preguntale con qué sustancia desabrasiva se sacó lo que le pegaron acá. No, no, bueno, a ver si está viendo el programa. ¿Por qué? ¿Y cuándo se lo limpió? Pero eso le habrá limpiado al toque, Juan. No porque se fue de la rural con la rural no. Mario, eso no sale ni con dinamita eso, ¿eh? Vamos a comerciales. Cuando regresemos, más caiga quien caiga. Hoy en su edición número no sé cuándo. Ya volvemos. Es Chicha Gelblo lo que le digo. Sí, Alfonsín también se ríe. Lo que no sabemos es de qué. Ya volvemos. La imagen no miente, ¿verdad? Qué tremendo, qué tremendo. ¿Cómo está el fútbol? Dentro de un ratito de deportes con Nacho Goano. Ahora la información nos lleva a nuestro galaico, amigo de la puente. También el expresidente Alfonsín quiso estar presente en los festejos por el primero de mayo, el Día del Trabajador. Por eso sus seguidores le organizaron un acto en San Vicente. San Vicente, digo bien, localidad en la que Dualde tiene su quintista también. Ahí estuvo antes. El Día del Trabajador llegó a San Vicente, un territorio del gobernador Eduardo Dualde. Pero hoy estamos para el lanzamiento de la Unión Cívica Radical, más precisamente de Raúl Alfonsín como diputado nacional. ¿Esa gorra es versión 97 o versión 83? Versión 97, pero corazón 83. ¿Cuántos bypass tiene la gorra? Sigue adelante. Con tres bypass y dos intervenciones, por lo menos. Me dijeron, sos el organizador de absolutamente todo esto. No, no, yo soy el único concejal radical de San Vicente. Decidame cómo viene esto. Esto es un despelote. Nos desbordó, gracias a Dios. Es un poco lo que viene pasando siempre, ¿no? En la política radical. Sí, no, habitualmente nos desborda. Esta vez por el exceso de gente. Fue como un acto de osadía, ¿no? Hacerlo por ahí en territorio donde Dualde tiene la quinta. Acá tiene la quinta Dualde, la tiene Mercury, Toledo, está la quinta de Perón. Haciendo el acto acá quieren llegar a la quinta presidencial. Vemos el famoso merchandising. Puesto y libro, ocho pesos. Alfonsín responde. Quince pesos. Pero acá están todas las dudas. Tenés que leerlo. ¿Por qué entregó antes el gobierno? Está acá. No el monos, sí. Pero con el estilo Alfonsín. Tengo miedo que este libro no tenga el final. Termina antes del último capítulo. Está viniendo el doctor Alfonsín. Vean, permiso. Ahí está Alfonsín. Se pasó. No, este no es. Acá está. Lo quisieron engañar con el famoso autoclón. Escuchen los gritos. No es la multitud que estaba en Plaza de Mayo. Es un grupo aislado todo esto, pero así parece que está lleno. Doctor, saludarlo nada más. Estamos saludando a Raúl. Me agarra la mano. El acto está en orden, doctor. Entramos último. Pasamos el filtro de la puerta. Gracias Alfonsín pasaste. Sí, gracias Alfonsín. Vean cómo gritan los fans fervientes. Vení vos, una al azar. ¿En qué año subió Alfonsín como presidente? En 1983. ¿Qué año se fue? 86. Le entregó antes de tiempo. Acaba de empezar la conferencia de prensa. Aquí queremos que el trabajador tiene la quinta más. Terminó el doctor. Vamos a ver si lo podemos entrevistar ahora. Sí, por eso. Tenemos un bar de preguntas concretas para usted. Está haciendo este acto en San Vicente donde Dualde tiene la quinta. ¿El próximo acto dónde lo piensa hacer en Anillaco? No, no, pero capaz que me voy a Vicente López. ¿Qué piensa de lo que dijo Chiche de que la va a usar a Samanta para aumentar su resultado en las encuestas? Es Chiche personal. Esta nota está culminando con la salida de la cancha el doctor Alfonsín. Va a venir custodiado con la policía de la provincia. Doctor, lo último, ojo con el pacto de San Vicente, doctor. Teme cuidado. Es más crucifilo que el de olivo. Con esa frase terminamos nuestro acto. Alfonsín vuelve a la cancha como en los viejos tiempos y nosotros estamos cubriendo como siempre. Felices Pascuas, seguimos en Cada de quien caiga. Ya sé por qué. Mañana no hay clases. Porque mañana no sé si sabían que hay una cosa de reflexión de educadores. Mañana no hay clases, así que no se da problema. ¿Qué es la reflexión? Se juntan y hacen todo. No sabemos ya, pero no. ¡Otro adiós! ¡Otro adiós! No, no, pará, ya está, fue una vez. Fue una vez. Las estadísticas impiden que esto... ¡No! ¡El siervo presidencial! ¡El presidente está cazando en el avión! ¡Pasó el tango 0-1! ¡Grande Carlos! ¡Grande Carlos! ¡Es un tipo que no se priva de nada! A este lo mató también, campeón mundial. ¡Qué loco lindo! Mirá el agujero que le dejó perdigonazo. ¡Edo es un tarajón! No sería de Papá Noel, ¿no? Son perdigones o una mordida. ¡Qué bicho raro! ¿Lo mordió? ¿Cómo está el cielo argentino? La información deportiva nos lleva... Estamos teniendo un zoológico acá abajo. La información deportiva nos lleva ahora a nuestro muchacho de los deportes con ustedes en que en el futuro le harán alguna vez a Martín Fierro como mejor programa periodístico deportivo. ¡Nacho Valo! Muy buenas noches familia reunida delante del televisor. Muy buenas noches Juan de Natales, Mario Pergolini. ¡Nacho! ¡Aflojaste, chiche! Muy bien, antes de decir nada de lo que tengo que decirles les tengo que avisar que el día jueves no va a estar el rayo porque va a transmitirse Vélez con Sporting Cristal por la Copa Libertadores de América. Esto significa que Dolores y su tru... Dolores le va a tener. Claro, Dolores. ¿Companiente de Trabajo, no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? ¿Ramona? Dolores, bien. Caramba, Dolores se va a volver en un nuevo horario con el rayo que va a ser el martes a las 23.30 después de Secuché. Porque ya no sabe qué hacer para estar detrás nuestro. ¿Qué es eso? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el deporte? ¿Es fashion? ¿No soy fashion? ¿Vos sos fashion? ¿Qué pasa? Disculpame, el cabeza de Kiwi es fashion. ¿Qué pasa? Vamos, muy bien, lo anticipé el martes pasado que volvimos a escribir una nueva historia dentro de las eliminatorias. Apagamos la luz y comenzamos de nuevo. ¿Se dan cuenta qué tuvimos que hacer? Ir y ganar, fuimos y ganamos con la humildad que nos caracteriza al cuerpo técnico de la selección y a mí. Y vamos a terminar con el mito de las eliminatorias son difíciles. ¿Qué tenemos que hacer? Brasil no juega de eliminatorias, vamos y le jugamos a Brasil y le ganamos. Alemania quiere venir a La Paz a jugar con Alemania, vamos y le jugamos y le ganamos. Holanda tiene que venir, vamos y le ganamos, no interesa. Daniel, con vos llegamos dos fechantes, dos fechas de changüino damos, mirá, contra Colombia te acoyó, mirá la que te digo. Y nadie más, nosotros y dos más. Aparecerán en cualquier momento el técnico y sus colaboradores de la selección argentina. Vamos a entrarlos acá para darles nuestra felicitación, nuestro apoyo incondicional y todas las cosas que venimos haciendo para ellos. Nada más. Ahí viene Hernán Crespo. Hernán, cumpliste Hernán. Justiado policialmente, vamos a marcar a Crespo. Saludame de lejos aunque sea. Saludame de lejos. Chao papá, chao Nachito. Carlos, aprobado. Si lo decís vos. Te tocaron tres pelotas. Una te hizo agüita, fue el gol y las otras dos que sacaste a los ángulos. Fue un número personal tranquilo y conforme porque se ganó. Cuando Ortega es el primero respiraste. En cierta medida sí, me saqué un peso de encima. Y dijiste, si me hacen un gol ahora, bueno, no importa, estamos arriba. No, pero en ningún momento pensé que me hacían un gol. Intimidades de vestuario. Volvieron al vestuario, se miraban y qué se decían. Son intimidades. Todo bajo control. Todo bajo control. Esta vez, por lo menos, nos comportamos como señorita de colegio. Es verdad, nos comportamos muy bien. Hubo tirón de oreja de parte de Grondona. Vino Juli y dijo, basta, no hay quilombo. No, 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 Daniel nos dijo a todos que nos portemos bien. Luis, ayer en conferencia de prensa lo vimos a Daniel con un pequeño rasguñoncito acá. ¿Qué pasó? ¿Fue entrenamiento o algo? No, en caliente no va a haber. ¡Alex! Está viniendo, en forma lenta, Alex Aguinaga. ¿Cómo va? Bien, muchas gracias. Qué susto que nos diste. Ah, bueno, faltó tiempo un poquito, no sé, si quizás tomábamos una hora más podíamos ganar, a ver qué pasa. ¿Una hora? ¿Pero una hora sufriamos como degenerados nosotros? No, la verdad que Argentina jugó bien. Nosotros le complicamos y al final con el corazón en la boca, ¿no? Pero son tres puntos importantes para ustedes. Nosotros la principal excusa que ponemos es la altura. ¿A ustedes les faltó, les perjudicó el llano? No, fíjate que corrimos y la última media hora tuvimos a Argentina ahí atrás. El tema de la altura no pasa por ahí, pasa por... Pero se siente, mira que yo boqueaba como un pajarito en Quito, ¿eh? Sí, es obvio, ¿no? La altura no es un mito, existe y por eso es que se determina jugar ahí. En Bolivia casi no se puede jugar, inclusive para nosotros que venimos de lo alto. Discúlpame que te corté, a Pasarela le dijeron que era un cobarde, traidor, por el tema de la altura que dijo que no se puede jugar y vos que sos uno de los exponentes del fútbol ecuatoriano le decís también, ¿tenés miedo que te digan algo en Bolivia ahora? No, no tengo miedo, ellos saben también, he hablado con muchos jugadores bolivianos, es una ventaja que los tienen. Gracias Alex. Ok, a ti. Tiene que venir el Kaiser. Daniel, hoy una alegría. Sí. Por fin una noche que puede dormir tranquilo, sin presiones. Yo duermo tranquilo, ¿eh? Bueno, pero hoy sin despertador. No necesito despertador porque mañana si hubiéramos perdido ya a las 6 de la mañana me empiezan a llamar los periodistas, ustedes. No, pero yo no. Daniel, ¿cómo le respondieron los chicos, Ortega y Crespo? Estoy muy contento, creo que esta se vislumbra el camino de una base futura para la selección. Se fue aplaudido por primera vez desde que está usted en su gestión. Bueno, estoy muy contento. Daniel, muchísimas gracias. No esperaba otra cosa de ustedes. Con la ida del técnico Daniel Alberto Pasarela nosotros nos despedimos desde aquí, desde el estadio de River donde hoy la selección nos dio una alegría a todos, pero más a mí, porque yo soy el que me la banco. Después ustedes, no, eh, andate Pasarela. Chao. Muy bien, la cuestión es que, bueno, jugábamos con Ecuador y vinieron periodistas ecuatorianos y esto no es contra nadie, Sudamérica, he estado en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, y acá la cuestión es la siguiente, no me quiero sormar con nadie, había una posita, una pequeña venganza que tenía ganas de hacerme desde que, por suerte, tengo las ganas de viajar en este programa y me la dijo los ecuatorianos. Nos encontramos en el sector de cabinas de transmisión y en esa cabina se encuentran los periodistas de Ecuador, que vamos a hacer como nos hacen ellos cuando vamos allá a jugar partidos sea de eliminatoria, copa de libertadores, lo que fuere. Para los tipos, hablar con Batistuta, hablar conmigo, es lo mismo. Y siempre dicen, hola, bueno, ¿cómo te va? ¿Tú qué dices? Bueno, no importa, nosotros vamos a hacer lo mismo. ¿Podríamos charlar contigo una previa antes de este partido? Ok, no problema. ¿De qué cadena eres? Bueno, los compañeros son de CRE, nosotros somos de Manavín. ¿Qué opinión te merece el encuentro de hoy entre la selección argentina y la selección Ecuador? Bueno, partido difícil como todo. ¿La presencia de Crespo es un motivo de susto para los cueveros de Ecuador? Bueno, Crespo casi no nos... Muchísimas gracias Luis y gracias por este contacto. Héctor Paredes Casar, ¿de qué cadena eres? Diario del Universo. ¿Cómo los ha tratado la ficción argentina? Tranquilo. De todas maneras, vinieron un poco como asustados, ¿verdad? No, asustados no, asustados no. Bueno, no habrán venido entonces con un juego mezquino, ¿verdad? No, Maturana no practica juego mezquino. Te agradezco mucho esta conexión para la cadena CQC de aquí de Argentina. Ya está el equipo argentino realizando los movimientos pre-competitivos. Comenzó el partido. ¡El lugar! Ya ha finalizado el partido, tenemos en nuestras espaldas a dirigentes de la delegación de la Selección Ecuador. Bien, estamos con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿así es? Así es. ¿Qué opinión le merece el partido de hoy entre la Selección Argentina y la Selección Ecuador? Como le escuché, presenté a un colega suyo una frase mía que la noche se adornó de fútbol. ¿Piensa en algún perjuicio de parte del colegiado que no dio tiempo de descuento en la segunda etapa? El árbitro tuvo acciones negativas para ambos equipos. ¿Piensa usted que esta derrota de la Selección Ecuador puede interferir en el camino hacia Francia? Con las derrotas también se hace camino al andar. Todo un poeta usted, ¿eh? No poeta, de repente pragmático. Y ahora nos retiramos hacia la conferencia de prensa donde los seleccionadores darán sus explicaciones sobre el partido. Así es que me hablan cada vez que vamos a Perú, a Ecuador, a Bolivia y ¿por qué no a Colombia? Vamos a la conferencia de prensa, dale. Entro un ratito en la conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia de nuestro consecuente amigo de Paco Arela. Edu, ¿qué estás tomando? Edu, aproveché que la tenía ahí. Servite que está calentita. No, está muerta. No sé qué. ¿A quién se sacaste? ¿El ciervo o a la vaca? ¿La vaca es esta? No. Ustedes saben cómo son nuestros muchachos, ¿no? Es gente así, amable que está en búsqueda de la noticia todo el tiempo, que trabaja muchas horas. De hecho, Andy, por ejemplo, en este momento está en Canes junto con un equipo de producción de Caiga Quien Caiga y de América para realizar las notas que saldrán el martes que viene. Pero estos muchachos cuando pueden insistir mucho tiempo a una persona no lo atienden, no lo atienden, cuando lo tienen cerca dicen así, así que ahora me atendé y se vengan. Es lo que hizo Andy Kuznetsov con Bermúdez. Cada Uno de Bermúdez, Cámara Número 2 de Bermúdez, Cámara Número 3 de Bermúdez, Cáara de Satisfacción de Bermúdez. Ahí está Gustavo Bermúdez. Vamos a serle periodista Vengador ya que mil veces quisimos hacer nota y él nunca nos dio nota y además es amargo a veces con la prensa por lo tanto vamos a ser la nota más larga del mundo a Gustavo Bermúdez. Periodismo Vengador ya, vení. Gustavo, Gustavo, se quiere ir Gustavo, no sabemos cómo matarlo. Vamos a tratar de agarrarlo. Permiso, permiso, de cinturón a Gustavo para que no se vaya. Lo tenemos preso. Gustavo, por favor, un minuto, no te vayas, no sé qué hacer para que no te vayas. Gustavo, no es mi cinturón, Gustavo, lo que gana no hace falta para mi cinturón, vení, el señor de cinturón, vamos a llevarnos al reloj. Larga, larga. Una nota cortita de volumen de cinturón antes que nada o tapar el reloj. Ahí está, gracias. El encuentro entre Gustavo Bermúdez y yo. ¿Qué tenés la imagen de amargo, Gustavo? ¿Por qué amargo? Siempre tenés la imagen de amargo, hace un tipo serio amargo, ¿por qué? Definite, serio amargo. Amargo. ¿Y ver qué? ¿Estaba para el serio? No, no. Alén fue un poco como irse de mochilero con los amigos, ¿no? No, fue un poquito amargo. ¿Por qué San Martín de los Andes? Porque la historia daba para hacerla en un pueblo así. Gustavo de chico, por ejemplo, ¿iba a campamento a San Martín de los Andes en carpa y demás? Fui con mis viejos. Contanos qué temperaturas. Sí, 8, 10 grados bajo cero. Me acuerdo que una vez se nos empezaron a congelar los dedos y se te empiezan a poner blancos. ¿Qué dedos se congelaban primero, ¿te acordás? El chiquito y este. ¿Cuando fuiste de chico eras de juntar piedras en el lago? No, de hacer zapitos. Ah, contanos cuánto fue el récord de zapitos que quisiste. ¿Cuántos? No, no me acuerdo, no los contaba. ¿Tus hermanos también habían ido? ¿Tu hermano había ido de chico? ¿Cómo iba vestido, ¿te acordás? Qué máquina que se de preguntar. ¿Eras de bañarte, por ejemplo, con el reloj? No me acuerdo, no me acuerdo. ¿Y ahora cómo era? ¿Los técnicos se sacan el reloj? No me fichan. Mario, te mando un beso grande. Un saludo. La información también llega en titulares. El ex ministro Domingo Cavallo fue agredido durante su visita a la Feria del Libro. El ahora candidato a diputado declaró que posee una servilleta con todos los gargajos identificados y se presentará a la justicia. David Copperfield comienza esta semana sus presentaciones en Argentina. El mago rechazó la propuesta presidencial de hacer el truco del serrucho con el gobernador Dualde. De Guilherme, mandame entradas, gracias. Por primera vez una argentina fue fecundada con óvulos congelados. Es una sensación hermosa, dijo la futura madre. Lástima que se te enfríe tanto la cachufleta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Los días que el otro día no hay clase. ¡Ay, Dios! Es un viaje de egresados. Los senadores estuvieron en el Congreso para ver esto de la magistratura. Esto va en serio. El chico, no sé si saben bien, acá los jueces que tenemos hasta el momento de la nación son elegidos porque el Poder Ejecutivo presenta una lista con jueces que tienen unos pliegos que se lo dan los senadores que en una reunión totalmente secreta que no se sabe por qué es horaca, es secreta. Ahora decimos, no te siguen, no te siguen, no te siguen. No, 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 no. En realidad lo que dicen es este gomía, este gomía, este gomía, este gomía, este gomía, adentro, por este cuanto hay. Lo que están armando es algo así como que los jueces puedan ser evaluados de otra forma, que puedan ser elegidos de otra forma. Pero todavía no se ponen bien de acuerdo. Tanto así que hace un montón de veces se vienen reuniendo esto ni este y va al Congreso, va al Congreso, que al final todo termina la charla siempre de esto. Caiga quien caiga en el Senado de la Nación, el tema del día es el Consejo de la Magistratura. Como ustedes saben, ayer en la Cámara de Diputados hubo intercambio de golpes entre oficialistas y opositores y como si esto fuera poco, senadores y diputados de la oposición votaron diferente sobre un mismo tema. El Consejo de la Magistratura, ¿qué es? Es el organismo que selecciona lo que son los jueces a través de concursos. ¿Qué tipo de concursos? Preguntas y respuestas. Sí, sí, sí. Un feliz domingo para... No, no, no. Ese Consejo de la Magistratura, si se aprueba como quiere el Senado, va a ser un consejo donde no vamos a tener de nuevo la posibilidad de tener jueces idóneos. Entonces quiere decir que los jueces van a ser peores. Peores no pueden ser. Acaba de decir que peores los jueces no pueden ser. ¿Hay corrupción en el argentino? Corrupción ha existido toda la vida. Lo que nosotros estamos haciendo es combatiendo las causas de la corrupción. ¿Causas? ¿Qué se refiere con causas? Hemos privatizado a las empresas del Estado. De la corrupción que no está tal. Quería preguntar una cosita. ¿Cuál es la posición del bloque con el tema de la comisión antimafia? Ha sido creada, pero todavía no ha sido integrada, ¿no? El proyecto de ley ya llegó a senadores y parece que están votando en contra de lo que votaron diputados. No, no, no. ¿Y lo que salió acá en el diario? ¿Los senadores opositores trabaron la aprobación de una ley que había sido votada por una evidad? Esta es otra cosa. ¿Qué? Esta es una ley que reglamenta el funcionamiento de las comisiones investigadoras. ¿Que la comisión antimafia no es una comisión investigadora? Se ríe, no sé por qué. Las cosas son las facultades que va a tener esa comisión. ¿Van a poder meter preso a alguien? El preso no lo van a poder meter, pero retenerlo. ¿Encontrar a alguno que sea culpable? No está reglamentado. Eso es lo que... Mis parientes. ¿Estás hablando en serio, no? Estoy hablando en serio. ¿Cuál es un buen puesto para un pariente, entonces? El único que queda es secretario privado. Pues ya no va a poder ser. Embajador, capa lo secuestran. Y bueno, para los parientes de los políticos ya nos queda tenerlo de secretario. Conchabado de secretario privado no nos queda... ¿Iñoki? ¿Iñoki no? Sí, pero ya con todo este asunto de la televisión ahora el baile le preguntaba ¿Dónde labura vos? No, yo cobro, no laburo y quedas estampillado. Así que ya no se puede... Ni ñoki se puede tener. Quedas estampilla. Estampillado. Lo que pasó ayer las escenas de pugilato vividas en la Cámara de Diputados. Y bueno, el Parlamento... Siempre unos trompis. Algunos son como descarga emocional. ¿Qué te parece? No vi el tape todavía así que no puedo hablar de vencidos o vencedores. En el Senado no pasa eso. Además hay un promedio de edad un poco más alto que dificulta los movimientos. ¿Se está entrenando, sí? Por supuesto. ¿Está haciendo guantes con quién? Me entreno todos los días para... Hace guantes, soga. Técnicamente buena, ¿le parece que...? Sí, sí. La madre usualmente saca bien las manos y aparentemente pega bien. Por último, Chiche Dualde, ¿qué le sugiera? Díga la verdad. Es una mujer muy importante, che, que hace una gran obra en la provincia de Buenos Aires. Pero ya ha ganado el cariño de la gente, che. Y la gente... Y el primero de vulgar en la lista. Bueno, eso todavía no lo sabemos. ¿Vos lo sabés? Lo sabe todo el mundo. Todo el mundo menos yo. Bueno, entérese. Esta nota fue de previa de venta que se supiese en la noche ayer que Chiche Dualde iba a ser... Disculpe, ¿alguien me puede decir cómo se llama el nombre de Chiche Dualde? Chiche. Hilda. Hilda. Sí, Queda mejor Chiche. Chiche, ¿no? ¿Qué aparece la Chiche? Mésselo en la botan porque no aparece Chiche, dice Hilda. Ojo, Chiche. Fíjense si no puede poner Chiche, nosotros que siempre estuvimos con usted, señora. Sí, sí, sí. Vamos. Desde que decía que ni loca se presentaba a la candidatura. Ojalá, mire, yo me voy a mudar, me voy a mudar a la provincia. No, está bien, pero que tenga mucha suerte, en serio. La información nos llevó a Eduardo de la Puente. En la ciudad de La Plata, un joven de 19 años denunció que uno de los guardianes del boliche al que acudió le rompió la boca de una trompada cuando intentaba obtener una rebaja en el precio de la entrada. Algunos testigos del brutal ataque declararon que el pibe estaba hablando con la cajera de buena manera, le decían que eran siete y que merecían una rebaja. Intentando que no haya más malentendidos, Secuse presenta el tarifario actualizado de palizas por descuento. Por pedir descuento en tragos, empalamiento en botella de champán de 5 litros y descorche anal. Por pedir un descuento en la entrada a cirugía estética sin anestesia y enema de talonarios numerados. Presentando tarjeta VIP, un trago de regalo, pero igual te cagan a trompada. Párenle de bajar a los pibes, hay tanta gente para bajar y ustedes bajan a los pibes. Juan Díaz-Tarles. Pérense entre ustedes en la cabeza que igual no les va a doler. El antiguo buque insignia de la flota del mar, estoy corriendo un riesgo, el portaviones 25 de mayo, cuya venta para desguase acaba de decidir el gobierno, fue objeto de una conversación preliminar con la Armada por parte de una empresa privada que planea transformarlo en un shopping flotante en Puerto Madero. Un shopping flotante. Efectivamente, considerando que no es esta la única propiedad del Estado en desuso, el gobierno presentó una nueva nórmina de proyectos. El Departamento Central de Policía será transformado en una mega pizzería atendida por los especialistas de la musa gratis. La Quinta de Olivos será transformada en un albergue transitorio llamado Placeres del Sultán, aprovechando que Leipillo ya está preparado para voltearse a 33 millones de argentinos. El Ministerio de Justicia se intentará privatizarlo en cuanto se sepa dónde está, si existe y para qué sirve. ¿Por qué esta voluntad no querrá caminar por la calle así libremente? No entiendo. No, 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 no. No, otra vez el avión. Y si no hay radares, no hay nada en este país. Mario, Mario, creo que esa sí es Susana, ¿eh? A ver, espera. Pero, Juan. Fijate que sí, ¿eh? Pero si fuese Susana faltaría el perro. Ché, ché. Rajémosme, en cualquier momento nos tiran a Uber de arriba. Dios mío. ¿A dónde vamos? Bueno, claro, en el vuelo había sobrepeso. ¿Viste que las pilas las llevaba acá? No. Ok. ¿Dónde voy? Andy antes de irse de viaje estuvo en el estreno de la película Martínez y dicen encima que es un peliculón. Y la puede ver muchísima gente. Sí, así me alegro por Aristaraine. En el estreno hace ya un tiempito estuvo nuestro chiglín con eso. Estamos en un importante estreno en la capital federal y cada quien caiga va a ser un personaje mitad reflotado mitad nuevo. El chamullero traicionero. Pero es decir, con la cámara apagada vamos a preguntarle a entrevistados a todos los que no quieren que le pregunten y obviamente cuando se prende la cámara le vamos a preguntar todo eso en segundos más. ¿Vamos a hacer una nota? ¿Sobre? Ah, vamos a hacer así lo que está haciendo. Está grabando hace rato, ¿no? No. Carolina, no te pregunto. Yo no hablo de eso. Por eso. No te pregunto, ¿eh? Toma le ofreció a Carolina a eso, a ser diputada, a eso cero. Eso, eso es verdad. Por eso, ¿no? Listo. Bueno, dale, vamos. Estamos con Jean-Pierre Noël. ¿Qué tal? Jean-Pierre, ¿qué estás haciendo? Muy conmovido. Sin duda es el estreno de cine del año, ¿verdad? Perfecto. Tu relación con Gustavo Garzón, excelente. Excelente. Vos sabés que somos amigos de toda la vida. Carolina Papaleo. No sé mucho de ella, sé bastante. Y le ofreció una candidatura a Carolina. ¿Qué pensás de eso? Saludos, ¿eh? Ahí está Cecilia Ross. Vamos a ver si podemos saltarle dos minutos. Se está abanicando. Un vasito de agua, por favor. Una petaca de algo. Que sean dos. Federico Contento, me lo estreno. Las críticas son buenas, el filme creo que es francamente bueno, pero siempre la contratación con el público te da un poco de julepe. Ahora, ¿se habla de cine argentino o tiene que estar Luppi por algún lado? Es una suerte de estadística. ¿Estás caracterizado ahora? Porque siempre estás igual. A mí se me cae el pelo. Bueno, tenés siempre igual, ¿cómo hacés? Desmitifiquemos algo. ¿Es una peluca o está todo bien? Ese pelo es Federico Luppi. Es verdad que estás muy enojado por no haber estado en Tango Feroz. No. ¿Quién dijo eso? Yo. Alguna no la saco yo. Por último, te quiero felicitar porque a todos los Targets le venís bien de mujeres. No, pero te lo digo en serio. Señora, ¿le gusta Federico Luppi? Me encanta. ¿Le gusta Federico Luppi? ¿Cómo? ¿Le gusta Federico Luppi? ¿A vos? De los mejores. Todos los Bondi dejan en tu casa, Federico. Ya estamos en el toque de la figura de todo esto. Se piensa le vamos a hacer una maldad, pero no sabe que tenemos una linda sorpresa. Esto es como sorpresa y media. ¿Por qué esperás que me distraes? Perdóname. Ahí está. Cecilia, vení. No. Me tenés que pagar esta colaboración. Te la quiero pagar y vos esperás algo malo. Creo que esto es para vos, Cecilia. Gracias. Todos están locos porque venga Pito y yo estoy chocho que no vino. Te lo quiero decir, te lo quiero aclarar porque para mí es importante eso, Cecilia. ¿De verdad? Sí, estás muy linda, Cecilia. Si querés podés ir a México a buscarlo. ¿Vos preferís quedarte conmigo? No quiero desmerecer para nada el talento de Pito pero creo que no tiene nada que ver con esta belleza, con todo tu talento como actriz, como persona, estás lindísima. Te conozco, Andy, basta. Me voy, chau. Bueno, Cecilia, andá. Si te doy un beso, te doy, chau. Cecilia, yo también te quiero. Gracias. ¿Quién te doy un beso? ¿Quién te doy un beso? ¿Quién te doy un beso? Nosotros regresamos y después viene el Zafi. ¡Dios! A propósito de este tema, Diego Maizubiría, el secretario del Colegio Público de Abogados, señaló que Mario Cuneo Libarona ¿Quién? No es Mariano. Mariano, Mario. Eran las mejores armas para vosotros. Cuneo Libarona anda bastante mejor. ¡Libarona! Bueno, gracias, Álvaro. No, no, hasta luego. ¡Teléfono! ¡Teléfono! ¡Teléfono de abajo! ¡Teléfono de abajo! ¡El señor S! ¡Ese! ¡Ese botón lo tiene! ...la apertura de cada uno de los tambores. En total, ¿cuántos detenidos hay entre todos los ejércitos? Estamos diciendo 16 detenidos. ¡No, 30! ¡Lafonaron 14 detenidos! ¡Váganlo dice, 30! Dicieron que era droga. Después de la toma de la embajada japonesa en Lima. Aquí están. ¡Vamos a todo el mismo! ¡Adelante! ¡Vámonos de diario! ¡Vamos Osvaldo! Bueno, fue silencioso. Bueno, ya está, fue un milita. Hablando de muerte, de bóveda. Sí. ¡Hay un juicio en puerta! ¡Ey! 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Se te escapó algo de la boca? ¡Dirálo, patrón, tirálo, patrón! ¡Ahí va! ¡Se lo pongo de la boca! ¡Se lo saco de la boca! ¡Se lo pongo el diente! ¡Se lo saco! ¡Se lo pongo! ¡Se lo saco! ¡Se lo pongo! ¡Se lo saco! ¡Se lo saco! Ok, saliva, ¿no? ¿No? Eso es un diente. Son los dientes que se le están cayendo. Hablamos nosotros con un especialista, el doctor Pasqualini. También consultamos otras opiniones. ¡Adelante! ¿Cómo cambió esta chica? Esta chica se operó varias veces ya, ¿no? Es linda, ¿eh? Es linda. ¡Qué rica! ¡Más cuando calla! ¡Epa! ¡Buen! La ventanita del amor se me cerró. ¿Y cómo no querés que jueguen como están jugando estos pibes? ¡Dios mío! ¡Qué amarguras que nos dan! ¡Qué extrañarte! ¡Qué está su trabajo! ¡Qué bien que jugaste a la pelota, bruja! Yo pensaba que estaba siempre con un cartelito que decía ¡Ayúdenme! ¡Yo tengo seis hijos! ¡Para mantener! ¡Hasta que una vieja poisa sacó! ¡Le dijo! ¡Dios mío, señor! ¡Y usted es ciego! ¡Ya! ¡Desde el principio! ¡Sí, señora! ¿Y cómo están dos hijos que se metió en un lío de tener seis hijos? ¡Ay, qué quieren! ¡Si no me lloro, qué ría! ¡Ay! ¡Eh! Hablamos... Dios lo va a castigar, ¿eh? Por nada. Tenemos aquí la nota. ¡Adelante con la nota! ¡Vamos, Mabel! Todavía, todavía no. Bueno, mientras esperamos, les comentamos. Es el pronóstico de la majonienda, Mabel. Es que garpando a Mabel. ¡Mirá, mirá cómo prenda la manita! ¡No! ¡No! ¡Cuánta mierda! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, Cris! ¡No, Cris! ¡No, Cris! ¡No, Cris! ¡No, Cris! ¡No, Cris! ¡No, Cris! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Carpaste por eso, hermano! ¿Qué va a salvar al... ¡Mira, el micrófono canta solo! ¡Canta solo! ¡Quién es el micrófono! ¡El micrófono inteligente! ¡Ahí está! Yo voy a suya también, ¿eh? ¡Listo! ¡Tiempo! ¿Qué instrumento tocaba el legendario Jimmy Henry? ¡Gitarras! 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 ¡Comestibles novenidas! ¡No, Gorda! ¡No puede ser todo comestible! ¡Comenasta! ¡Ella comenasta! ¡Ella comenasta! Igual creo que acá todavía se sigue habiendo perjuicio, no solo con Belén, con un montón de cosas, ¿no? Eh... Perjuicio... ¡No! ¡Perejuicio! No perjuicio. Perjuicio cuando te rompen algo, por ejemplo, y vas a hacer una demanda. Si quieren que lo votemos, si no, no lo votamos más nadie. Ahí está. Por favor. ¿A qué se puede? ¿A quién? No sé. Bueno, vamos a decir un tío bárbaro que si no se pone la camiseta blanca y azul, celeste. ¡La de Grecia! ¿Azul, celeste? Pues nada, parece que está como el ambiente caldoso. ¿Se tiene un pedo? ¡Caldoso, te lo tiraste! ¡Se tiene un pedo! ¡Qué tanto comerías! ¡Gitarras! 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 La semana pasada un colegio de Villegas ganó la famosa llave, sabía, ¿no? El día de noche. Era el segundo este. Fue puto llave. ¿Cuándo llegaron de Villegas? No, no estamos ahí. ¿Cómo que no estamos ahí? ¡Táiganos un colegio de Villegas! ¡Rápido! A ver, ¿cómo dice? La ventanita. La ventanita de mi amor se me cerró, de, de, de que ve, de... ¿Qué pasaste? Me parece que este robó la canción... ¡Choripán! ¡Madrid! ¡Chorizo! 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 Yo voy 20 pesos, ¿a qué dice el hecho? 15 lucas, bombero prendido fuego. 20 pesos yo doy por bebés con pañueles sucios. No creo. Ovejitas. Ok, el hecho, digo yo. ¡Bomberos prendido fuego! Ok, vamos. A ver, ¿cuál es la preferencia sexual del doctor? Yo estoy para preguntar acá. ¡Refrimido! 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 Buenas tardes. Alguien tiene que ser de moderador. ¡Claro! 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 Me parece que lo están diciendo. ¡Mamá me la chota, bien! ¡Mamá me la chota, bien! ¡Mamá me la chota, bien! Y las chicas mueven así, dicen sí. ¡Mamá me la chota, bien! ¡Te refujo el otro! ¡Teto! ¡Teto! ¡Mamá me la chota, vení, vení! ¡Mamá me la chota, bien! ¡Mamá me la chota, bien! Yo estoy desconcertado, ¿no? ¡Mamá me la chota, bien! Yo te voy a cantar algo. ¡Cántame lo que quieras a mí! ¡Mamá me la chota, bien! ¡Chincos! ¡Mamá! ¡Ahí voy! ¡Mamá me la chota, bien! Antes que nada, Tomás, lo que acabás de escuchar, olvidátelo. No quiero escuchar por toda la casa, ahora, todo el día. ¡Mamá me la chota! No, no, no va. Y otra, a la cama, a mí sé lo que es esta, ¿eh? Son las 11 y 5. Un, ¡oh! Y estará viendo el básico igual. Hablamos, saludo a Levín, un saludo a Horacio Levín, un gran amigo. Horacio. Estamos muy contentos con lo que se está haciendo, realmente, de corazón. Sí, sí. La información nos lleva ahora a Eduardo de la Puente. Claro que sí. Le cuento, Dualde y Chiche estuvieron en Sarandí la semana pasada. Bueno, ambos dos hicieron una especie de... ¿Cómo se llama Chiche? ¿Cuál es el nombre de Chiche? Hola. Muy bien. Aprendaselo por las dudas. Bueno, estuvieron por ahí por Sarandí, inaugurando Juan de Natales. Estuvimos paseando por esos lados. ¿Cómo se llega acá a alguien le pongan Chiche de nombre? Hombre. O sea, Isla, Isla Chiche, ¿no suena? ¿Cómo? ¿Por qué se llama Chiche? Chiche... No sé. ¿Alguien tiene el teléfono de la Gobernación? El martes que viene vamos a llamar a la Gobernación, a la casa del Gobernador y vamos a preguntar a Chiche si nos puede decir, no tengo teléfono, ¿cómo creen que haga? Llamó el 110, ¿en el 110 lo tendrán? ¿Será juguetón el gobernador? ¿Te gustó, eh? Son dos segundos, nada más. ¿El nueve primero o qué es directo esto? No, nueve supongo, ¿no? ¿Nueve? Nueve. Sí. Ya sabemos que el 110, pero ahí vamos acá el nueve primero. Pero la gente de información no te va a poder decir por qué le dicen Chiche, Mario. Pero, espera. Vamos a hablar con la información, aunque sea. A ver si te dan esta información por el teléfono. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Necesitaría averiguar un teléfono. ¿Ustedes me lo pueden facilitar? Sí, dígame. Sí, el de la casa del Gobernador Dualde. ¿La casa del Gobernador Dualde? Sí. ¿El teléfono particular? El teléfono que denle ahí. ¿Cómo? ¿Algún teléfono en guía aparecerá de la casa de gobierno? No, no. Le puedo dar de Intendencia de La Plata, o sea... ¿Y del Gobernador no? De la casa de gobierno, pero no le puedo dar la casa particular de... ¿Y pero no es una residencia oficial? O sea, la quinta presidencial tiene operadores, tiene todo. Ah, por eso, de la casa de gobierno, pero no de la casa particular, por eso, de casa de gobierno. ¿Lo va a votar Dualde? ¿No me lo quiere dar? No, no, no me entiende usted. Yo le digo que no tengo el teléfono particular, yo pensé que me estaba pidiendo el teléfono particular de la casa. No, no, el teléfono donde esté, ahora... La casa de gobierno. Sí. Sí, sí, aguardeme. Gracias. No te va a dar de la casa de gobierno. Igual ahora está durmiendo en la casa. Igual aquí en la casa de gobierno ahora. ¡Para nada! ¡Muchas! Número 4 en el top foro de contestadores telefónicos. No, no, pues no queremos ese. No, no, lo corto, lo corto, lo corto. Igual gracias a quien me ha tenido contenido. Igual agradezco. Bueno, ahora sí, nos vamos a Zarandía entonces con Chiche Dualde y Eduardo inaugurando y el amigo Juan de Natale. Vamos, Chiche. Ok. Martes, 10 de la mañana, Calle Quien Caiga ha llegado hasta el Dock Sud en la provincia de Buenos Aires. El gobernador Dualde junto a su esposa Chiche está comenzando con una maratón de inauguraciones. Primero, una sala de primeros auxilios aquí en la zona del Dock Sud. Después, a escasos 200 metros, un jardín de infantes. Todo en menos de una hora aquí en Calle Quien Caiga. Récord de velocidad para el gobernador Dualde. Tengo contento de inaugurar una obra que se realizó en este lugar. ¿Vecino del Dock Sud? No, vecino de Avellaneda y concejal también. Uno distingue a los que son vecinos del Dock Sud de los que no lo son porque los que han venido detrás que para esta ocasión son los que no son de la zona. Exactamente, como vos, por ejemplo, que no son de la zona y nunca te hemos visto por acá. Pero yo vine a trabajar. Y yo estoy trabajando también, así que es una coincidencia de ambos. ¿Cuál es su trabajo exactamente aquí? Yo, acá ninguno, yo soy concejal de Avellaneda. ¿No es que vino a trabajar? No, yo estoy trabajando en mi horario de trabajo como concejal y representante de la gente. Ah, ¿tienen horario de trabajo los concejales? A las 24 horas del día, exactamente igual que ustedes. No descansan nunca. A veces descansamos y a veces trabajamos. Hoy la función, exactamente, ¿cuál es? Aplaudir. Siempre están trabajando por acá porque es una zona de mucho tránsito. ¿Cómo es esto? Y la verdad que sí. ¿Ustedes qué hacen como educadores viales? Consentizamos a la gente. Tienen que aplaudir también ahora cuando empiece la inauguración. Eso lo hacen de sentimiento. Seguro. Claro. ¿Por qué les dicen manzaneras? ¿Por qué les gusta cantar boleros? ¿Cómo es esto? No, porque somos responsables de la manzana entera. ¿Están contentas de ser manzaneras? Más o menos. Yo sí. ¿Por qué? Porque queremos soluciones. ¿A quién se la tienen que pedir? Al gobernador, a la señora. ¿Por qué no se la piden? Ya lo hemos pedido. ¿Y ella qué dice? Esperamos. Seguimos esperamos. Ustedes aplaudan, tomen leche y en todo caso después en el 99 hablamos. Nunca un vehículo de estas características ha pisado el suelo de Oxuda. Ahí están los aplausos de todos los simpatizantes. Ahí está ingresando con su señora Chiche. Como verán ustedes, el desarrollo capilar del gobernador Dualde ya está ascendiendo a la categoría de quincho presidencial. Van a cortar la cinta y la cortaron. Ahí está. Ahora sí, ya ha comenzado la maratón. Y el gobernador Dualde y su esposa ya están caminando por las calles de Oxud para la siguiente inauguración. A la vuelta de la esquina. Gobernador, récord de velocidad en inauguraciones. Una cada 20 minutos. No se va a confundir, ¿no? De inaugurar la sala en la escuela, la escuela en la sala, el hospital en la sala. Quedate tranquilo. Le recomiendo que se limpie el besito que su señora se va a enojar. Tiene ruge en la mejilla. El doctor Dualde y Chiche ya están subidos a una tarima que les permite estar a la altura de la gente normal. ¿Vecino de la zona? Sí. ¿Usted está contento con la propuesta de que la señora Dualde sea diputada? Yo no, política no hablo. Esto no es política. No, no, yo estoy de acuerdo. Es una señora que está trabajando mucho para la comunidad. El señor me está hablando de política. ¿Vecino de la zona? No, no me hincha la bola, me estoy laburando. ¿Qué estás haciendo? No soy vecino, soy funcional. ¿Cuál es tu función? Soy director de obras públicas. ¿Y ahora, concretamente, qué estás haciendo? Me decías que estás laburando, que no te hinche las bolas. Tienes que aplaudir cuando termina. Ahora vamos a aplaudir cuando termina. ¿Va? Ahí está. Muy bien, cumpliendo con su función para que no digan que la gente no trabaja. Vecina de la zona. Soy funcionaria de la Municipalidad de Avellaneda. ¿Está contenta usted con la candidatura de Chiche Dualde como diputada? Chiche no va a ser candidata. ¿Cree que no? Tiene la aposta. Yo sí la tengo. ¿Y Dualde va a ser presidente? Pero por supuesto. ¿Cuántos años voy a vivir yo? ¿Cómo? Usted trabaja acá, es el jefe de la sala. Soy el jefe de la sala. Tienen todos lo que necesitan. Tienen odontólogos, por ejemplo, para el... No, tenemos el equipo, pero falta el odontólogo. El odontólogo no lo inauguraron todavía. Señor Dualde, un segundito solamente. Chiche diputado o no diputada. Solamente eso. Chiche o limonada. Ahora sí, el gobernador Dualde está a punto de salir por este pasillito. Fíjense cómo recibe el cariño de la gente. A seguir a la cabeza las inauguraciones, gobernador. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué buena cerveza que hacen! ¡Metro setenta y algo! No, yo creo que tiene metro... Podéis decir para amortaje y todo... ¡Párate! ¡Juan! ¡Párate un cachito! Te queremos medir, porque después de esta nota queremos tener todo ya previsto. ¿Qué querés? Pino, cedro... ¿Dónde querés? ¡Metro 76! ¡Metro 76! que sea mollidito adentro voy a hablar, quiero hablar con usted no quiero hablar con su esposo quiero hablar con usted, que es la que manda, se nota porque usted dijo le dijo a Juan, no querido después cuando lo dice mi mamá, cuando yo me portaba mal que me decía, en casa hablamos, exactamente de la misma forma vos, un pequeño vengador, la segunda parte porque no contento Andy con haberlo molestado tanto a Bermúdez lo siguió molestando más, tanto que usted se va a sentir incómodo viendo la nota estamos haciendo la nota más larga del mundo con Gustavo Bermúdez, ya que lo tenemos una vez nos estamos vengando por todos los periodistas que quieren entrevistarlo y nunca pueden, así que vamos a seguir Gustavo, eras de acariciar a los pingüinos ya terminamos Gustavo, chocolate en rama, comidas de chico no, pero se te partía el chocolate en rama o lo comidas entero a veces partía Gustavo, para cada quien caiga, el bosque de rayanes, lo conoces el bosque de rayanes si, salame eras capaz de bañarte en Lagos Fríos o no? me he bañado en Lagos Fríos con un traje Neopren? eso fue Ignano, chango Gustavo, Gustavo vení, vení, vení Gustavo, Gustavo ¿cómo era Gustavo en la primaria? otra vez vos, ya te dije ¿era de llevar la vianda o comidas en el colegio, por ejemplo? es un plomazo, en serio, es un plomazo si quiere ir Gustavo en el jardín, por ejemplo ¿eras de usar el delantancito cuadriculado? te voy a regalarme una foto de jardín ¿sala violeta o sala rosa? ¿cuántos años? Gustavo Bermúdez a los 26 años no preguntaba tantas cosas como vos cuestionario personalizado mirá, está Castelo Castelo, estaba preguntando todo lo que siempre quisimos saber 15 gritos, que no para de hablar ¿boxer o slip, por ejemplo? boxer ¿papel higiénico enrolladito o bollito? chape loco no quiere contestar a esa pregunta ya no, no quieren sacar no estamos yendo, no están echando de chiquito entonces ¿usabas blazer o era uniforme libre en el secundario? o siempre saco un corbata ¿cuál fue el primer libro que leíste, sabés? La Paz y la Garba perfecto, gracias la última película que viste el señor Gustavo Bermúdez ¿qué tamaño de traje tenés? no están echando tengo una pregunta para Gustavo Nero chao Nero, gracias se ve que lo leyó hace mucho tiempo porque la agarra y la paga se pasa que él lo lee como los japoneses a lo mejor era una mala traducción ¿eh? una mala traducción la gente de Lapa no dio el pin del avioncito un alping con esto viajaremos en Lapa gratis tengo un saco que vuela la Lapa estudiantil hace varios años ya la estuve llenando en avión a los chicos abandoná el micro pajarito señores, un avance lo que va a ver en el programa del día de hoy corte, quebrada y ya volvemos chile caiga quien caiga vuelve a tocar un tema comprometido y estremecedor yo me había tirado un famoso ¿te acuerdan? ese famoso gas Diego, ¿cómo te va? ¿qué tal? gracias Iván, sí todo esto es mucho más pero un tanto más cuando regresemos laboradora de bebidas navideñas se solicita ubicar el paradero de dos toneladas de jarabe de strawberry el mismo fue reemplazado en Argentina por una substancia que no sirve para preparar bebidas y que además nos corta el hambre cualquier información comunicarse con el 0800 Pafalo desde ya muchas gracias que tremendo, ¿eh? dos son el arce y pip ¿qué pasa, Eddy? no, Eddy, no no, Eddy, no siempre lo mismo las malas noticias de la semana ¡no! rápido, hablo todo el tiempo Rafael, el cantante, cumple 53 años ¿y? ¿cuál es la mala noticia? que dijo que va a cantar 53 años más ¡no! se divorció la hija de Lolita Flores ¡no! ¡no! me muero todas las malas noticias ibéricas ¡Pava Notic tiene serios problemas para desgazar! ¡no! murió Flipper el del film más famoso de la tele ¿y? van a reponer todos los capítulos ¡no! ¡no! Dios, un poco de ética, por favor un poco de ética ¡pará, no! ¡pará, Eduardo! ¡pará, pará, pará! ¡cáse, cáse, cáse, cáse! ¡pará, pará! ¡tirá eso! ¡tirá eso! ¡loco! ¡ar loco! ¡pará! muy buenas noches y bienvenidos a este breve pero intensivo curso de ética periodística que, como ya es costumbre comienza con el bestiario animaladas de matutinos y vespertinos ahí tenemos resumen semanal Clarín con 23 página 12 con 7 diario popular con 5 la nación con 6 crónica con 7 el cronista con 6 totales de esta semana 82 de esta semana no, de todas las semanas acumuladas 82 para Clarín 44 para página 39 para popular 26 y 26 también para crónica en la nación respectivamente y el cronista 20 errores ¿en qué nos basamos nosotros para buscar esto? en errores que pueden ser ortográficos semánticos semánticos y ahí es la palabra del ejemplo que elegimos para el día de hoy señor director por favor error en el aire llegaron a un acuerdo bla 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 el plástico Rolando Pizanú y su ex esposa Daniela Cardona quisieron decir con eso del plástico que el pibe es del sindicato del plástico que es un artista plástico que el chabón está confeccionado en PBC cirujano plástico sería la verdadera o la correcta por ahí expresión en este caso pero ahora sigue hablando de correctas expresiones diario popular ética de esta semana referido a este tema de que el bambino vio que se escondió allá en Miami que metió la cabeza en la arena y que no quería saber nada con volver y que volvió lamentablemente título popular el bambino Beira dejó a todos con la boca abierta la falta de ética está en todo el titular porque esto está haciendo referencia ¿se acuerdan? hace unos años el bambino tuvo un problema con un chiquilín con un menor de edad esto de la boca abierta todo ese tipo de cosas hace referencia a eso y eso no es ético muchachos como debería haber sido publicado correctamente de la siguiente manera con un escueto boca espera al bambino Beira por poner un ejemplo de tanto claro si seguimos haciendo memoria con mala leche si seguimos titulando como para vender y haciendo referencia al caso del pequeñuelo este que caso que ya se terminó tranquilamente hablando de bocas abiertas podría haber aparecido este titular cierren la boca que ya estamos quedándonos como siempre con la segunda opción nos despedimos hasta la semana que viene en esto que es ética periodística buenas noches y muchas gracias oh my god esto pasa también en titulares no no el titular dice informe de Diego Angeli es un titular así escrito en aquel cartón Angeli y un tema realmente hurticante otra investigación de caiga quien caiga caiga quien caiga vuelve a tocar un tema comprometido y estremecedor en este informe flatulencia en vivo de María Muchastegui realidad o ficción María María buen día feliz conocida la noticia en nuestro país cintas piratas recorrieron el mundo cuando una persona está haciendo actividad física en ese momento puede aparecer una mayor flatulencia la postura también en personas que están mucho tiempo sentadas o en una posición así medio agachada puede ayudar a que tengan mayor cantidad de flatulencia porque hay menor movilidad intestinal es hora de que declare la principal implicada me enfermaron me engualicharon no sé me hicieron de todo trataron de voltearme de todas las formas pero no lo lograron hasta me inventaron una historia que yo me había tirado famoso ¿te acuerdan? ese famoso gas muchos eran los intereses que se movían detrás de esta mentira primero se trataría de la represalia de una cadena de fast food que fue a la quiebra por culpa de la cultura o bien una advertencia argentina a las potencias atómicas dando cuenta que ya se estaba fabricando en nuestro país el temido gas letal o si no una venganza de la NASA por el desarrollo del misil Cóndor en Argentina hay más testimonios yo les mandé mi mensaje a estos tres sujetos que inventaron la historia bueno en ese momento manejaban la noticia rebelde nunca hicimos eso se pusieron las cámaras y ellos fueron los mentores de esto y es perfectamente lógico teniendo la fama que nosotros teníamos en la noticia rebelde que nosotros nos hubiésemos puesto máscaras para mofarnos de este percance de María aparte ese programa me parecía medio burdo la historia de todo esto no me hacía gracia viste y eso efectivamente es un mito nunca ocurrió salimos a buscar la opinión de la gente estos son los resultados el 2,3% dijo que fue real el 2,57% que fue falso por su parte el 3,34% opinó que hay algo que le huele mal en todo esto mientras que el 95,34% prefirió no opinar un rumor al pedo un nuevo mito desbaratado por CQC nos volveremos a ver dentro de 7 días en un nuevo informe a quien caiga a quien caiga a quien caiga este fue el informe de Diego Anselis nos quedan todavía dos bloques más estamos realmente hasta las manos usted creía que lo de Bermúdez se había terminado no, siguió que bien gracias gracias no puedo más Mario es impresionante esto seguimos con Gustavo Bermúdez ni Jesús Quinteros logró preguntar tanto sobre alguien vos por ejemplo cuando brindas sos de decir salud o sos de pedir un deseo no, soy de agradecer agradecer la nota en algún lugar estará el agradecimiento vamos a tomar gracias vamos a tomar para otra preguntita Changito ¿qué recordás de Pelito? cuando yo me fui de Pelito entró Julián por último vemos tu camioneta sos un tipo de manejar a cuánto rápido, despacio las velocidades que corresponden que marcan las leyes cambio automático o manual automático perfecto estamos terminando la nota entonces con Gustavo querés terminar la nota como vos quieras chau Gustavo chau querido bien, se va entonces Gustavo Gustavo ¿sos de decir chau o hasta luego? chau, hasta luego a vos te podés decir chau hasta luego besos grandes ¿sos de decir un gusto por ejemplo? un gusto, ¿eh? sí, puede ser un gusto, Changito en serio en serio ¿por dónde salgo? ¿sos de regar las plantas Gustavo, por ejemplo? ¿sos de ese canchero, no? ¿sos de...? hay dobló, Gustavo ¿dónde aprendiste a manejar? a los nueve años tu primer auto a qué edad lo tuviste, Gustavo te jodes si me colgo al campo, no puedo más de chiquito ¿cómo te manejabas el tema de los autos y demás? ¿sí me te gustaron? hacemos una subjetiva de la columna esta, por favor hacemos una subjetiva guarda, se viene la columna Gustavo Gustavo, dobla por favor Gustavo Gustavo, chau Gustavo, gracias Gustavo gracias Bergudo que aguante Bergudo Dios mío Nacho Guano seguimos con la décima fecha del torneo Clausura que, bueno fuimos a uno de los partidos más importantes de la fecha que fue Independiente Boca el 4-1 de... ah, no, porque la adicina perdió en 4-1 con Estudiantes yo me acuerdo perdió 4-1 con Estudiantes fuimos a ver Independiente Boca para sacarnos algunas dudas que teníamos y... la sacamos la duda caiga quien caiga hoy en una nueva fecha del fútbol argentino un clásico totalmente devaluado vinimos a ver si el club se va a quedar con los servicios de César Luis Menotti o no y de paso si Boca alguna vez en su vida gana algo ¿cómo le va? Claudio Claudio está descansando en Miami ¿cuándo va? ¿se va a poner alguna camiseta unos cortos? antes de julio porque estamos seriamente tratando con dos instituciones de Europa el timio no se moleste pero no lo usan medio como mirá que me lo quieren sacar de Europa para ponerlo acá siempre se habla de uno de Inglaterra otro de Italia pero después de allá llaman y dicen no, canija no no, no de allá no dice canija no ¿cuál es el número de Claudio? de Londres Tarasca no, de Tarasca de plata ¿cuánto sale Claudio? además no vale la pena hablar de números y... en total la plata la ponemos nosotros ¿cómo te va? bien ¿qué haces? ¿los vendés los valeros? no, es un hobby el furor más grande vino cuando estuve de Gerardo Sofovich 300 y pico de valeros la personalidad es así importante del mundo a Bochini Maradona Perico Pérez Gustavo López me dijiste primero a Bochini Maradona está bien dos gloria y después me bajaste a Perico Pérez bueno porque fueron los primeros que recibieron este es grande no es para jugar pero por ahí va a lo mejor la tenés clarinete ¡ah! ¡de Paula! te pagaba Sofovich nunca saqué un mango de esto es una pena que se vaya el flaco ¿no? si se va pero ya salió en todos lados que se va Sampdoria no, no no sabemos nada está escondiendo no, si sabe sabe que me está mintiendo tiene el ancho de pada el ancho de bate y me está diciendo que tiene dos cuatro oficialmente de parte de él no sé nada pero vuelve Brindisi ¿no? chau en Guatemala recupérelo las últimas gloria las hizo con Brindisi Humberto el árbitro de este encuentro es el señor Javier Castrilli así que vamos a ver por qué motivo retrasa el partido hoy en algún sector de la cancha hay gente comiendo pizza que no es la autorizada por AFA ahí aparece Boca hay un periodista con una birome en la boca así que quizá el partido no comience esa es la puerta del vestuario de Boca Juniors no pasa nada todavía esto es medio velorio ¿no? ¿cuándo sale? ¿cómo te va? ¿ya cuando sale? no van a salir más no van a salir van a salir porque son los audaces de la sí, la verdad para jugar en Boca tienen que saludar han pasado 60 minutos desde que finalizó el partido la puerta sigue cerrada ya estamos aburridos estamos haciendo chistes abrieron es el técnico Rodolfo Veira ¿tiene retorno estos Bambi? sí, sin duda Diego, ¿cómo te va? ¿estás bien? qué desgracia nos escaparon casi todos los jugadores de Boca quedó atrapado Caña cuando íbamos 1 a 0 me expulsé mal Diego, Diego se nos escaparon todos no puedo me están esperando ahí se va el equipo de Boca yo igual en la espera la pasé bárbaro canté me contaron chistes me reí leí un par de camarazos no me importa yo la pasé bien chau gracias por todo caballeros mucho cuidado tenemos seguidas muy bonitas mucho dar cada una vuelta chau gracias por todo que tengan una muy buena semana que gracias gracias gracias